Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi mente suave Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi, no da mi Alé, bai, huñe, chaco, ayyá Chava, bai, huñe, chaco, ayyá DJ-aon kara lo, ájo, 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 dhi, kardí Nimei kya rola, rappa, paalo, ájo, ájo, dhi, kardí Sathnav ji, bai, huñe, guru ji Sathnav ji, bai, 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 guru ji ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!